Y ahora nos acompaña por aquí el amigo Rodner Figueroa con lo que está en boca de todos. Y vamos a empezar hablando, Rodner, de ese reclamo que le está haciendo la familia de una de las personas que falleció en ese accidente trágico con Jenny Rivera, precisamente ahora los hijos de Jenny. ¿Qué está pasando? Así es, la pobre Jackie apenas en enero comenzó a ser básicamente la que tiene la tutela, el que comienza la albacea, ya le están lloviendo dolores de cabeza y le pasa lo siguiente. Es que recordemos que la diva de la banda iba acompañada por cuatro miembros de su equipo el día del siniestro, que ya como ustedes saben es casi 10 años se cumplen este año de ese terrible accidente. Bueno, resulta que la familia de su estilista Jorge Armando Sánchez, mejor conocido como Gigi, intenta nuevamente comunicarse con los Riveras para recibir la compensación financiera por su trágica muerte en diciembre del 2012. ¿Qué es lo que pasa? Según sus familiares, por los últimos nueve años han intentado, sin éxito, lograr que se le pague esta indemnización, pero tienen la esperanza que ahora que el fideicomiso está bajo la tutela de Jackie, sí puedan lograrlo. Hay que aclarar un par de cosas. Primero, yo me puse en contacto el día de hoy con la hermana de Gigi, a quien le agradezco que me haya contestado el teléfono Cristina. Me dijo que en efecto van a buscar que sí se les pague ese dinero que según ella se les debe. Sin embargo, me dijo que no podía hablar hasta que no lo hiciera con su abogada y de momento no puede dar más declaraciones al respecto. Correcto. Recordemos un par de cosas. ¿Cuál es el dinero que se le debe? ¿Por qué? Recuerden bien que sí, efectivamente, Jenny le pagaba por los palenques y por los conciertos a Gigi. Porque él es el que la... Correcto. Pero supuestamente la línea de maquillaje de Jenny Rivera, él tenía una participación en esa línea de maquillaje y según estas regalías a lo largo de estos nueve años nunca se les ha pagado. Y ellos intentaron por muchísimas veces comunicarse con Rosy Rivera. De hecho, una vez se le presentaron en un hotel en la Ciudad de México para tratar de hablar con ella y ella no los recibió. Y según cuentan ellos, los mandó sacar del hotel. Ay, caray, bueno, pues sí está muy difícil todo esto y qué lástima que han pasado tantos años y no les han resuelto, ¿no? Porque a final de cuentas, si fueron colaboradores, ahora sí que debe haber algún papel. Sí, vamos a ver qué pasa porque la familia sabe perfectamente bien qué negocios tenía la dívida de la banda de Gigi. Totalmente. Gracias por ver el video.